Hello, bienvenidos una vez más, yo soy Camila, ¿cómo están? Cuéntenme por favor qué onda, cómo van. Oigan, en el video de hoy les quiero dar algunas ideas para sus Insta Stories y quiero mostrarles algunos truquillos de Instagram que están demasiado prácticos, están fáciles, están cool, de verdad, lo mejor. Si no están suscritos, los invito a que se suscriban y les recuerdo que estamos manejando un nuevo horario en el canal. Voy a estar bien intensa con esto hasta que se lo tengan grabado en la memoria que todos los martes y los viernes a las 5 de la tarde, hora Colombia, es cuando van a encontrar nuevos videos en el canal, por si no saben, por si son nuevos. Esto solo por si YouTube no les notifica, así que activen las notificaciones, pero igual si no, ya saben que en ese horario es donde encuentran los nuevos videos en el canal y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Les voy a responder algunas dudas que ustedes tienen que me hacen frecuentemente, simplemente para que quede todo muy claro. Número 1, a veces me preguntan que cómo se puede hacer para agregar la historia de alguien más a tus historias. La única manera de hacerlo es que esa persona te haya taggeado, te haya etiquetado en la historia y lo que pueden hacer ustedes si quieren que la historia que ustedes van a subir le aparezca a otra persona para que pueda subirla a sus historias, es taggear a la persona y luego sacar el usuario del cuadro por si no quieren que se vea o si esa persona no quiere que se vea, pero si quieren tener la opción de compartirla. Entonces, ya saben, es algo que con frecuencia me preguntan, entonces simplemente ténganlo en cuenta. Siento que el video de hoy va a estar bien rápido. Otra cosa que me preguntan es que cómo hacen para compartir un video en sus historias, por ejemplo un IGTV, y que se reproduzca automáticamente. Miren, cuando yo pasé de Android a iPhone me di cuenta que pasaba eso y de hecho a mí no me gustaba. A mí me gustaba que se viera la miniatura del Instagram TV y no me gustaba que se reprodujera automáticamente, pero creo que no es algo que se pueda configurar. Lo que creo es que es una opción que está disponible para iPhone. Ahora sí les voy a mostrar algunos trucos. Creo que este no lo conocen muchos de ustedes, yo lo conocí hace muy poquito y me parece un hit interesante sobre todo si ustedes tienen perfiles que enseñen algo, si ofrecen productos, si dan algún tip respecto a algo, maquillaje, fotografía, música, lo que sea, creo que funciona mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro Instagram y vamos a compartir alguna foto que tengamos. Supongamos que yo voy a compartir esta foto y le doy en siguiente. La verdad no hago mayor cosa, vamos a siguiente. Ustedes acá pueden poner el texto que ustedes quieran, que debe ser el copy. Recuerden que ahí pueden hacer llamadas a la acción a la gente por si quieren que les comenten más. Es como invitar a la gente a que haga algo. Entonces, en esa parte es donde ustedes pueden poner eso. Pero ahora, se van a la parte de abajo y si se dan cuenta, abajo nos dice escribir texto alternativo. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Lo que pueden hacer es poner las palabras claves de lo que ustedes están compartiendo. Supongamos que yo voy a compartir en este post tips de fotografía. Eso es lo que voy a escribir acá. Tips de fotografía. Cómo tomar fotos. Y la idea es que no llenen mucho esto, pero que sean muy específicos con las palabras que van a poner. Porque de esta manera, el algoritmo de Instagram lo que va a hacer es que cuando una persona busque este tipo de cosas en el buscador, sus publicaciones salgan. Creo que está excelente. Yo la verdad no conocí esta idea y la verdad es que me gustó muchísimo. Me parece demasiado, demasiado buena. Y sirve un montón como para ayudarle al algoritmo un poco a que tus publicaciones sean más fácil de encontrar a las personas que les interesa. Así que de esa manera también vas a poder armar una comunidad o tener clientes potenciales de lo que tú ofreces. Yo les había mostrado en un video anterior, se los dejo por acá también de truquillos sobre Instagram, cómo podían cambiar el fondo de una historia cuando comparten una foto. Entonces, les voy a mostrar por qué descubrí algo. Entonces, lo que voy a hacer es compartir alguna de las publicaciones que están acá. Por ejemplo, esta foto de acá. Ya saben que si le doy al avioncito, me sale de primeras agregar publicación a mi historia. Entonces, le voy a dar ahí. Y lo básico para hacer acá es cambiarlo con los pinceles. Entonces, si yo me voy a los pinceles, elijo cualquier color y si lo mantengo presionado, se va a cambiar el fondo. Pero, si ustedes quieren añadir un fondo que he descargado de Pinterest o la misma foto, ¿qué es lo que van a hacer? Antes yo les había dicho que tenían que hacer como un collage y poner una foto encima de la otra. Bueno, era todo un complique. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a los stickers y si se dan cuenta, en la parte de acá ya nos apareció un sticker que nos lleva hasta la galería. Si ustedes no lo tienen, lo que pueden hacer es con esta aplicación que se llama Gbox, pueden copiar y pegar las imágenes también en sus historias. Entonces, no problem, no se preocupen. Ahora, supongamos que yo a esta foto le quiero poner este fondo de acá. ¿Qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es seleccionar la foto y una vez que ya la tengo, cuando ustedes la tengan copiada dentro de sus historias, van a agrandarla y luego van a dejar presionada la foto de abajo. Si se dan cuenta, se pone arriba, pero luego ustedes pueden acomodar lo que sería el fondo de la foto. Yo de verdad no sabía que esto se podía hacer y si hubiera sabido, antes me hubiera ahorrado mucho tiempo porque poner foto sobre foto luego y hacer un collage y eso es demasiado, demasiado trabajo y pierdes mucho tiempo, la verdad. Entonces, este tip me encanta. No sé si ustedes ya lo conocían, pero yo lo descubrí hace muy poquito también. Y tenía que contárselos. Y ya luego pueden acomodar la foto y lo que permite esto es que cuando ustedes compartan la publicación, las personas cuando la vean al hacer clic en la foto van a poder ir a darle like o a comentar o a interactuar en la foto. Entonces, me parece lo máximo. El siguiente tip es el green screen o pantalla verde. No sé si ustedes han visto varias personas que utilizan este efecto y yo la verdad no sabía que ahorita hay tantos filtros tan útiles. Entonces, si ustedes quieren compartir dentro de sus historias o hacer reels con esto, lo único que tienen que hacer es deslizando hacia la derecha, ya saben que se abre la parte de historias. Deslizando hacia la derecha encuentran el explorar efectos que es donde pueden buscar cualquier efecto que ustedes quieran. Si buscan green screen, les van a aparecer varios. Yo encontré este que me parece que es práctico. El primero que vi. Y cuando le dan en probar, automáticamente se pone la pantalla verde donde ustedes podrían poner cualquier cosa que quieran compartir. Se pueden poner tanto imágenes como videos. Entonces, le damos agregar contenido multimedia y supongamos que yo les quiero mostrar a Alaska. Haciendo el gesto de zoom, lo pueden ampliar si ustedes quieren y acomodar la foto. Y básicamente así quedaría. Miren, les estoy mostrando a Alaska con un pulpo en la cabeza y su cara de what the fuck está pasando aquí. Que me parece lo máximo. Y si quieren cambiarlo y poner, por ejemplo, un video, también perfectamente pueden hacerlo. También pueden ampliarlo o hacerlo más pequeño. Como ustedes quieran. Y listo, miren. La verdad es que me parece lo máximo. Cuéntenme ustedes si ya lo sabían. Este siguiente tip que les voy a dar es muy básico, pero yo siento que hay mucha gente que no lo conoce. Hace poquito me pasó con mi hermana que me dijo yo no sabía que eso se podía hacer. Tienes que enseñarlo. Entonces, les voy a mostrar. Cuando ustedes quieren sacar un sticker de la pantalla para que no pierdan horas y horas al hacerlo, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a elegir el sticker de música y luego vamos a mantenerlo presionado para poder como agrandarlo o achicarlo. Cuando lo achicamos, si se dan cuenta, podemos alejar nuestros dedos del sticker y lo único que vamos a hacer es, sin dejar de sostenerlo con uno de los dedos, vamos a deslizarlo hacia afuera de la pantalla. Esto para que no pierdan tiempo tratando de sacarlo y como que el sticker no se va. Entonces, creo que les puede ser bastante útil. Igual, si quieren poner un hashtag, pero sacarlo de la pantalla y no pasar horas y horas tratando de hacerlo, este es el tip. Este truco se los había enseñado y es de cómo ustedes pueden cambiar el fondo cuando comparten un video en sus historias. Porque ya saben que cuando compartimos, por ejemplo, un IGTV, lo voy a compartir y nos vamos a los pinceles, si dejamos presionado, como lo haríamos con un post del feed, que es una foto, en vez de cambiarse el fondo, se colorea todo y como que no se ve tan chévere. Entonces, yo les había dicho que ustedes pueden cambiar el fondo o los bordes utilizando el texto, pero muchos de ustedes me dijeron que cuando lo hacían, no podían cambiar el fondo del texto y el texto al mismo color. Que la idea es hacer como bloques de color para poder ponerlos en cada borde. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Muy fácil. Se van a la parte de texto y ahí escriben cualquier cosa y eligen el color que ustedes quieren. Cuando tienen el fondo del color que ustedes quieren, van a seleccionar todo el texto y antes de poner el mismo color que tienen en el fondo de texto, eligen cualquier otro color. ¿Por qué? Porque si no, Instagram va a decir como ¡Ah, esto es un error! Si pones el texto del mismo color del fondo, pues no se va a ver y no tendría sentido, ¿saben? Entonces, eligen otro color primero y luego sí se van a el color que sería el fondo de texto y ya les queda un bloque de color que pueden utilizar fácilmente como borde. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva. Cuéntenme qué otros videos quisieran ver en la partecita de abajo. Si ustedes tienen algún tip, también por favor, compartanlo con la comunidad. Se los vamos a agradecer infinitamente y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!